Te van a platicar de mí, te van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó? Dice, miraban tan feliz Y se mojarán tus ojos, los únicos de emoción Te van a platicar de mí, las noches del sillón aquel Que guarda los secretos que sólo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos, tus óditos seremos dos Y si te quieras volver, no vas a poder yo ya te pedí la fe Te van a platicar de mí, te van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó? Dice, miraban tan felices Se mojarán tus ojos, tus óditos seremos dos Y van a platicar de mí, las noches del sillón aquel Que guarda los secretos que sólo tú y yo sabemos Se mojarán tus ojos, tus óditos seremos dos Y si te quieras volver, no vas a poder yo ya te pedí la fe Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño, para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas No me alcanzó el cariño, no me alcanzó el cariño, no me alcanzó el cariño Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde No me vas a extrañar porque un amor como este no va a ser Y nadie sabrá hacer de todas las cosas que yo a ti decía Pero fue un error, entregar mi corazón a quien no lo perecía Y nadie sabrá hacer de todas las cosas que yo a ti decía Solo hacer Creo que hacer, no molestar Y no molestá haré no Es necesario decirle unas palabras No sé por bien que hoy camina de su mano Igual que hace un tiempo Voy a luchar hacia conmigo Le voy a empiecejar El mundo más amable, lo creo indispensable, decirle unas palabras, no quiero que le pase lo que pasó conmigo, y que se pierde el cielo, que lo ha conseguido. El mundo mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roca, es serenata y es el que más la vuelve loca, más nunca lo hubo en eso amor no es de esperarse, es el más fiel de lo que pueda imaginarse, que no me la cruce por su mente, traicionarla, eso mi amigo, eso la mata. El mundo más no es de esperarse, que no me la cruce por su mente, que no me la cruce por su mente, que no me la cruce por su mente, Oh, buenas tardes y vamos, espero que sepan de nuevo días, hayan sido salgado, un excelente día, un excelente fin de semana.